Publicidad Política Pagada Presentaré proyecto de acuerdo para la creación de la Liga Municipal de Fútbol Categoría Élite Única Proyecto de acuerdo para la creación del Comité Deportivo Municipal Ampliado Haré un control real y efectivo a las instalaciones deportivas en el municipio Vote 1 al Consejo Carlos Andrés Cosio Escobar Equipo Creemos, el partido de la gente Gracias por ver el video